Sí, efectivamente, muy agradecido, doctor. Increíblemente, pues mira desde dónde viene a poder visitarnos y a ver nuestras necesidades que nosotros tenemos. Ya él ha podido inspeccionar nuestro cuartel y ha visto nuestra realidad de cómo estamos en estos momentos. Con mucha, de verdad, con mucho miedo porque si nos, como le decía, si nos agarra un movimiento sísmico de gran magnitud, todo esto se va abajo. Como vivimos en las guardias, por ejemplo, nocturnas, vivimos con un temor, dormimos con un pie abajo. Si hay un movimiento, inmediatamente evacuar. También asustados por el tema de nuestras máquinas porque si el cuartel se va abajo, nuestras máquinas que son nuevas, que también es de mencionar que también tuvo participación el doctor en poder adquirir esta máquina Spartan, que hicieron un excelente trabajo en equipo entre todos ellos para poder adquirir esta máquina y llegar acá. Tenemos la ambulancia tipo 2 también dada por el gobierno central. Tenemos en realidad máquinas y sería una gran pena de que colapse esto y caiga en las unidades y perder unidades efectivamente nuevas. Nuevamente agradecido, doctor, por el apoyo inmenso que se nos está dando y recibir, pues, esta es su casa cuando guste visitarnos. Primera autoridad con el grado de investidura que usted tiene como congresista, que está en el mismo lugar in situ.